El paciente está formando ATP de manera correcta, consume antioxidantes, qué tal está su cortisol. Todo eso nos da un indicativo de un estrés oxidativo o no. Ciertas patologías también sabemos que están asociadas con un alto estrés oxidativo, como por ejemplo enfermedad autoinmune. Cuando el paciente presenta algún tipo de enfermedad autoinmune, podemos pensar que ese paciente está con un estrés oxidativo y que ese estrés oxidativo podría estar realizando un cambio en la composición de su microbiota intestinal y eso nos puede llevar a un cuadro de disbiosis intestinal.